Autobuses de pasajeros de diferentes líneas han disminuido, incluso algunos que prestaban servicio de lujo han optado por cancelar los viajes a la capital del estado Tuxtla Gutiérrez debido a la competencia desleal de los taxis piratas que hacen el servicio de pasaje a Tuxtla y viceversa. Esto se debe a la falta de actuación de la autoridad para combatir de forma permanente este problema, según lo señala el gerente en Chiapas del grupo de ómnibus más importante en el estado, Carlos Alberto Gómez. La inclusión ilegal de los taxistas que mantienen su base, inclusive cerca de algunas terminales de autobuses, afecta directamente la economía de este medio de transporte, por lo que no es redituable hacer un servicio de lujo. Manifestó que ha sido notorio que la mayoría de los clientes que usaba esta línea terrestre hoy viajan en vehículos particulares que no están autorizados ni con el permiso de la autoridad para hacer este tipo de servicio. Este grupo de transporte aseguró que lleva muchos años generando empleos y conectando a distancias regiones y estados del país, sin embargo, el actuar de las autoridades competentes para intervenir y poner fin a esta situación ha sido deficiente. Agregó que en el servicio de transporte también existen riesgos o mayores eventualidades en carreteras, desde una descompostura hasta accidentes de consecuencias lamentables, por lo que en el caso de este grupo de ómnibus más importante del Estado, siempre pondera las medidas necesarias capacitando a conductores, revisando unidades y otras situaciones como el descanso del operador. Por el contrario, afirmó que el riesgo que corre una persona que toma taxi pirata para Tuxtla Gutiérrez o hacia Tapachula es mayor y en la mayoría de percances nadie responde, por lo que deja a familiares o propios tripulantes en la indefensión.